Les compartimos este video histórico de nuestro proyecto Apícola. Estamos haciendo aquí con nuestras propias manos y con nuestras maderas, con Marcelito. Unas cajas para las abejitas. Aquí está nuestro ahumador. Y le enviamos un saludo a nuestra inspiración en el mundo Apícola, que es nuestro hermano Carlos Sandoval. Que él es un apicultor por más de 20 años. Y él nos ha compartido algunas cajas. Y ahí están nuestros cuadros o también llamados o marcos también, ¿no? Hemos pedido que nos mande con cera vieja para convertir en atrapa enjambres. Ya vamos a untarlo todo. Van a ver cuando ya tengamos nuestro proyecto. Todo esto va a estar cubierto de cera y nada quedará. Y aquí pondrán los huevitos a las abejas. Excelente. Y vamos a cubrir todo, todo de un concentrado de lo que llaman en otros países limoncillo. Ecuador y Perú lo llaman la hierba luisa. Así es que eso les compartimos este video histórico. Y la cera vieja les atrae mucho a ellas. Y repotenciamos estas cajas con un cocinado, un extracto de hierba luisa. Y aquí tenemos otro atrapa enjambres. Igual es una caja viejita. Ya la hemos repotenciado. Y por los bordes se pondrán las ovejas donde nos darán. Y las ovejitas entrarán también hay que curarla con un cocinado, con un extracto concentrado de hierba luisa. Se utiliza también menta y hierbabuena. En este caso también lo haremos. Tápale mi marce. Nuestra cajita atrapa enjambres. Un abrazo. Felicidades. Chao chicos. Adiós.